Nos vamos con la novedad de que los compañeros se acercaron al gremio, como ellos están nuestros compañeros de contratos, titulares, precarizados, son nuestros afiliados, se llegaron al gremio con la novedad de que quería ingresar al establecimiento un personal nuevo con una resolución ministerial. ¿Cuántas personas son las que están afectadas? Acá hay personal ad honores, tenemos cuatro personal ad honores. Bueno, cuéntanos un poco este tema de la notificación que ha habido del personal nuevo, ¿Qué es lo que saben? ¿Qué se pudieron enterar? No, las compañeras ese día se comunicaron acá con el señor director, donde ella agarró y le informó de que el personal nuevo venía con la resolución ministerial del mes de mayo, que tenía que haber ingresado al colegio. Cuando se sabe que un personal nuevo a este colegio no le caería bien a ningún compañero, ¿por qué? Porque tenemos cuatro personal ad honores ya, que la persona de que acá está la señora Soledad Tolava, que está hace cuatro años ad honores, y tenemos que cuando se cambia la institución para este lugar, tres personal nuevos ad honores. Entonces, si nosotros estamos en la lucha para que vaya y no haga más precarizado, que venga un personal con una resolución ministerial, afecta totalmente a los compañeros precarizados que están esperando su contrato. Yo estoy esperando desde el 2013 una solución y hasta el día de hoy no tengo solución. ¿En algún momento alguien del ministerio, del gobierno, o del mismo director del colegio le prometieron que iban a hacer algo por usted para solucionar el problema? Sí, siempre, siempre. El contador Atalmirano siempre me decía que yo tenía que trabajar, cumplir horario. Yo hago general como mi compañera. Yo no cobro asignación, no cobro plan, no cobro nada. Y estoy del 2013. ¿Qué funciones concretamente cumple? ¿Qué trabajos hace acá dentro de la escuela? Servicio general. O sea, limpia los baños. Sí, sí, todo. Todo lo que hace mi compañera. No, nada, nada. Yo no cobro nada.